La notificación de la curaduría primera de Medellín indica que CDO pidió licencia para la reparación del edificio Continental Towers. Algo que para nosotros no tiene ningún asidero, toda vez que hay un fallo en firme de un juez, que es la superintendencia de industria y comercio, que dice que el edificio, dada su pésima condición de construcción, pues no es reparable. Aunque la constructora CDO apeló la decisión, esta les fue negada. Pese a la determinación del juez, la empresa solicitó la licencia para repotenciar la unidad. Pretenden pasar por encima no solo de nuestros derechos, sino de la decisión de un juez. Pero segundo, nos hemos encontrado con que no nos han facilitado el acceso a los expedientes en la curaduría para nosotros poder actuar como parte. Por esa razón, los propietarios de Continental Towers sostuvieron una reunión con el personero de Medellín. Para efectos de que la persona de Medellín, como ministerio público, intervenga en esta actuación y garantice para los ciudadanos el debido proceso como derecho fundamental. Desde enero, la superintendencia de industria y comercio ordenó a la sociedad Alsacia CDO a reembolsar 13.389 millones de pesos a 64 propietarios de la urbanización Continental Towers. ¡Gracias!